Nosotros como Barcelona también pondremos nuestro punto de vista, creemos el fortalecimiento institucional de cada uno de los clubes, del fútbol ecuatoriano, también hay que ser realistas las diferencias que hay entre institución e institución, entonces por ello siempre va a haber alguna diferencia, por más pequeña o grande que sea, en la cuestión de distribución de los recursos. Sí, básicamente es lo que aspiramos, no todo, no recuperar los derechos, la administración de los derechos de televisión, en la cual todos estuvimos de acuerdo, y una salida también al problema que incidió en que llevemos 5 fechas y no se puedan transmitir los partidos, así que en ese aspecto también creo que nos hemos puesto de acuerdo, se ha hecho una moción de todos los presidentes de los clubes, en unidad, con hermandad, como debe ser, con vías a fortalecer.